y hola gente del mutuo aquí el vídeo con el siguiente gameplay de final fantasy 15 en el cual voy a comenzar el dlc de comrades o compañeros de armas camaradas mejor dicho medio año ha pasado desde que noty y sus amigos cruzaron el mar y las noticias de la caída del imperio se extendieron se extendieran por todos ellos los subvenientes de insomnio y los cazadores colaboran ofreciéndose apoyo mutuo y dedicándose a ayudar a todo aquel que lo necesite porque comienza el dlc justo ahora después del de que haya despertado notis bueno porque este dlc ocurre bien mientras que hayamos viajado hasta allá y él está allá porque parece ser que han pasado muchísimos años o sea porque había algo que el pelado a entrar era un pelado y ahora piensa ya es todo un adulto ya entonces para ver qué ocurrió mientras no estaba hay que comenzar este dlc técnicamente que es un un online pero qué se le va a hacer aplicando la misma a las mismas cosas que yo había dicho anteriormente en este al igual que en la campaña y en la historia me voy a concentrar sólo para grabar las misiones principales no voy a grabar la secundaria a menos que sean así ultra importantes como el del evento ese de adamantino que eso lo voy a grabar después pero grabar después no lo voy a hacer un directo si es que me da claro la oportunidad de no debería dar la oportunidad de viajar al pasado por los dormitorios o campamentos que hayan por ahí luego de que ya me reúna con el grupo pero bueno menos charla y vamos a ver el intro si es que termina de cargar tú sí sumó o ni tsukai simonora o que no chicará o cari ucete si me esto como ni miniados y vamos a ver el ¡Eso es el camino! ¡Suscríbete al rey del rey de luces! ¿Te haces un ojo? ¿Te recuerdas lo mismo? asegurarme un poco, el cual es crearme mi avatar esto va a requerir bastante tiempo así que voy a ir adelantando, ok? no es que me vaya quedarme perfecto la cara pero ajaja, adelantando bueno más o menos más o menos no es que pueda ser mucho pero más o menos, puede que no sea 100% a mí pero igual no quedó tan mal pero bueno, ya vamos a empezar, aprovechando con la tendo ya todo editado si quiero conservarlo ahí ahora porque no puedo escribir ahí la escritura ajá no no ¿eh? no ¿están mucho más estén? aún no no que se descanse de descanse y no no ¿sí? ¿estas tú? ¿es que nosotros somos los canes de la fuerza del poder de la fuerza de la fuerza de los poderes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo usar alguna mejor curativa, a ver! ¡No puedo usar alguna mejor curativa! ¡Hum! 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 Qué ofensivo, parece. Seguí que no es no- ¡Nosotros lo queremos! ¡Lónder, no! ¡Ay Dayo! ¡Hejo y...! ¡Hej, todo de esta trompeta! ¡No puedo ver Chan Fall... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Filmando la derecha antes de entrenar! ¡ chiril! ¡ anybody kinek? ¡ آپ lo si listo! Un poco de pavo Has llegado al Stallone Aquí establecerás tu base personal Puedes encontrarte con un compañero en línea Fuera de estos límites Límite Límite, o sea, poder probar Antes fue un buen brazo Esa fuerza Quiero usar el poder de aquí Para que se pongan a Tami Quiero usar el poder de aquí Pero no hay ningún reemplazo Ni dos, ni ni ¿O eres un gran revolución? ¿Quién es un malo? ¡No hay un malo! ¿Quién es un malo que para que no sean Si gui, es que no sean ¿Quién es una gran revolución? Tiene un malo con el mundo Así que a gente le pone Aquí lo sea el mundo Y de hecho, la gente se ve bien. Para que se pueda vivir en esta forma. Mira, si se puede ver, si se puede ver, se puede trabajar, ¿verdad? ¿Dónde está el camino? 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 Bueno, aquí no puedo usar las armas. Bueno, aquí tengo dinero. El que no es la luz, es que la luz es la luz. Es por eso que la luz de meteoros es importante. ¡Los hemos llevado! ¡Gracias! ¡Me ayudará! Puedes producir energía eléctrica, consumiendo las esquinas de meteoros que hayas tenido durante las misiones. Es por eso que me ayuden a la gente, ¿verdad? Pero no, es que te quedas en el lugar donde tienes que sentirte la gente que tu compañera ha sido? ¡Pues por eso! ¡Me voy a ir ahora! ¡Soy a la señora de la prensa del rey y el rey y el rey de la rey de la gran del rey de meteoros que se quedan en el rey de la guerra! ¡Ah! ¡Esto es el primero! Hay un nombre grabado en la ampuñón de las dadas que te ha dado el libertos, unas dadas que parece que te pertenecían antes, que te pertenecían antes de que perdieras tus recuerdos. Eh... ¿Qué? ¿Lugar de precedencia? Quien proceda en nuestra ciudad se radian con facilidad, fuerza y meajan. Son muchos los que acaban desempeñando roles de atacante. ¡Dame! Además, yo ya te he dado un móvil de Gleim para que ya lo utilizas... Parece que ya lo utilizaste en su vida, pero no puedes recordar la contraseña. ¿Qué? ¿Tienes siempre enfocado? Yo soy Riberto. Si no lo pensas, recuerda. Los cazadores, Gleis y cazadores, venidos, jamás serán vencidos. La unidad de Gleis liderada por Libertus ha recuperado el camión en transporte de esquina de metodos del nido de cadena. Esto es lo que acabamos de hacer. La unidad de busca de los cazadores motiva a pensar que los sueños de reconstrucción de estado pueden tomarse en realidad. O de todo el reino de luces. Puestos a imaginar a lo grande. En el próximo número tenemos un seguimiento bla bla bla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te he grabado? ¿Qué te he grabado? ¿Qué te he grabado? ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! Pero esa obra están haciendo nosotros... ¡Yo soy Viv, el coche de Meteo Publishing, pero... en realidad hay un nombre, ¿no? ¿Puedes grabarles de tus fotos? ¡Claro que no puedo ir a la pasión! ¡Pero solo grabar los documentos de nuestro autor! Durante la misión se tomarán fotos de manera automática. Puedes echarle un vistazo si hablas con Viv. Ya estés como pronto. ¡Suscríbete a todos! ¡Pero te lo pido! ¡Suscríbete a tu foto! ¡Suscríbete a tu foto! guardan las fotos con la calidad gráfica ah que ahí puedo ver las fotografías guardadas ese aspecto ahí está ¿Aなた, OUの件ね? 初めまして 私はイチネリス工業のジーン うちの発電所では 外から持ち帰られた meteoのかけらで電気を作ってるの 電気は市街から 街を守る明かりになるんだけど もし余ったら あなたが使い道を決めていいよ エンジニアー プレイエンジニアー エンジニアー エンジニアー マパーでラーレレッキー エンジニアー スタロン クリスタル エンジニアー 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 コン 発電力してくる 供給するね para deshacer la instalación del Staron de la intensidad que necesitan. Mapa de la red eléctrica del Staron. ¿Coge un cristal y suministra energía? ¡Hazlen Seekou! ¡Kyokyuする ne! Les disponemos las 6 misiones desde el punto de recesión pertinente. Cada vez que completes una podrás adquirir energía. Haz la comunicación para encargarte en los retos. A ver si puedo utilizar algo. A ver si puedo utilizar algo. Hmm... Mmm... Por ejemplo, puedes hacer un nuevo trabajo. Ya se encuentra activo el punto de romper con los objetos. Toma como referencia el icono de la aparición. O sea, todo el mundo está aquí. ¡Mucho! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no kem no se... ¡Oh, no se... ¡Oh, no! ¡Oh, tengo que trabajar en el viejo, ¿verdad?! ¡Oh, no! ¡Hotas que trabajan los objetos, ¿verdad? Hay cosas también, pero... Si hay un interés, por favor, veanlo, ¿sí? ¡Vamos! Estos son gafas normales, pero nada más el borde de color negro ¡Mata kite ne! Ah, mira, la bruja ¿Que? No tengo... Los hunters no utilizan la magia ¿Huruki naravashi? Oh, si, a este hombre le falta un baño Mucho mejor ¿Avatares? Craston masico de 8 avatares presenta su aspecto y asesorio ¿Hay algo de preocupación? No Ya aporte energía, o sea, la misión principal que tengo que hacer es exportar energía en la ciudad Pero habrá que dejar el gameplay hasta aquí, lo veremos entonces en el siguiente ¡Hasta luego! Si te gustó el video, no se te olvide de darle me gusta, favoritos y comentar También, no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos Oh, se me olvidaba, y también pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!